Cuando yo te vi, a mí se me paró, el corazón me dejó de ratir Quiero que estemos solos, por ti me descontrolo Discúlpame mi amor, por este invitación Vámonos pa' la área que nadie nos está viendo Si no me conozco, nos vamos conociendo Sé que suena loco, pero me gusta tanto Estar un día más sencillo no lo aguanto ¡Vamos a la luna, vamos a talente, vamos en un beso, que cum casualmente Si quieres a conseglo, hay que ver mañana Si somos lón, yo, podamos tarta Oh-oh-oh-oh-oh-oh Si somos nave, pues somos para Recila, pe gehen mañana ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 I am the, I am the hunter I am the hunter 2000 people on the dance floor jump I am the 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!